¿Qué tal? Soy Nicolás Fishman de TecnoBafalo.com.ar y hoy vamos a hacer el review completo del LG Optimus L7. Por supuesto, muchísimas gracias a la gente de LG Argentina por enviarnos el teléfono para hacer el review. Vamos a arrancar directamente con las dimensiones del dispositivo. Tenemos una altura de 125,5 milímetros por 67 milímetros de ancho con un espesor bastante finito de 8,7 milímetros. Finalmente nos vamos a encontrar con un peso también bastante liviano de 122 gramos. Si pasamos a las especificaciones técnicas, tenemos una pantalla de 4,3 pulgadas con una resolución total de 480x800 pixeles con un panel IPS LCD, por supuesto. Es una característica que diferencia al L7 de muchos otros dispositivos. Tenemos también una densidad de pixeles total de aproximadamente 217 ppi. 4 GB de almacenamiento interno con 2.4 GB disponibles para el usuario. 512 MB de RAM. Una cámara trasera de 5 megapíxeles con autofoco y flash LED capaz de grabar en calidad VGA a 30 cuadros por segundo. Una cámara secundaria de 0,3 megapíxeles. Estamos corriendo Ice Cream Sandwich de fábrica 4.0.3, algo que está muy bueno. No todos los teléfonos vienen con Ice Cream Sandwich de fábrica en Argentina. Tenemos también un chipset Qualcomm MSM7227A Snapdragon, que vendría a ser el Snapdragon S1. Una CPU Cortex A5 a 1 GHz. Una GPU Adreno 200. Y finalmente, una batería de litio-ion de 1700 mAh. Antes de pasar al sistema vamos a hablar un poquito de la parte física del dispositivo. En la parte frontal nos vamos a encontrar con la pantalla de 4,3 pulgadas. Acá arriba va a estar la cámara frontal en calidad VGA. En la parte inferior nos vamos a encontrar con el botón Home, que vendría a ser una tecla física. A la izquierda vamos a encontrar una tecla capacitiva para ir para atrás, o sea, la tecla de back. Y hacia la derecha nos vamos a encontrar con la tecla de menú, también capacitiva. En la parte de la derecha nos vamos a encontrar con un borde totalmente liso. En la parte de la izquierda nos vamos a encontrar con el rocker de volumen, hacia arriba y hacia abajo. En la parte inferior va a estar únicamente el conector micro USB, para poder, por supuesto, pasar datos y archivos de nuestra PC al teléfono. Y acá a su izquierda nos vamos a encontrar con el agujerito para el micrófono. En la parte superior nos vamos a encontrar con el jack de 3,5 milímetros para escuchar música con auriculares y parlantes. Y a la derecha con el botón para encendido, apagado y stand-by. En la parte trasera nos vamos a encontrar con el ISO logotipo clásico de LG. Y con la cámara trasera de 5 megapíxeles, con el flash LED, por supuesto, a su izquierda. Acá en la parte inferior a la izquierda nos vamos a encontrar con el parlante altavoz. El diseño del L7 está bastante bueno, es un diseño bastante sobrio y elegante. A algunas personas tal vez les pueda llegar a parecer aburrido, pero realmente a mí me encantó. Es bastante finito, casi un poquito más finito que el Galaxy S2. En realidad, bueno, acá como tenemos un borde totalmente liso y no tenemos ninguna parte levantada, da la sensación de que es un poquito más finito de lo que es. Realmente los bordes curvos ayudan muchísimo a poder sostener el teléfono. Me hubiera encantado nada más que en la parte superior los bordes tuvieran curvos como en la parte inferior. Pero bueno, tampoco es tan grave, aún así están bastante curvos, así que no es problema. La tapa trasera es puramente de plástico y el mejor método que encontré para poder retirarla es simplemente meter la uña en la que sería la parte trasera del conector micro USB y tirar para atrás hasta que sale. Quédense tranquilos que es una tapa de plástico, no va a pasar nada. Y bueno, acá en la parte trasera nos vamos a encontrar con lo que sería la batería de 1700 mAh, el slot para una SIM card y para una micro SD. Notemos que no necesitamos retirar la batería para poder ingresar ni cualquiera de las dos tarjetas. Ponemos la tapa nuevamente en su lugar, simplemente apoyamos y presionamos. Y ahora sí vamos a pasar a hablar del sistema operativo. Bueno, como ya dijimos estamos corriendo Android 4.0 Ice Cream Sandwich de fábrica. Recordemos que el teléfono si bien se ve muy lindo, es finito y tiene un panel IPS que realmente está bárbaro, se ve perfecto debajo de la luz, el brillo que tiene está más que bien para poder utilizarlo debajo del sol. Y bueno, para utilizarlo en interior, si le queremos mojar el brillo, también se va a seguir viendo en lo que serían los brillos casi mínimos. Al mínimo mínimo no se va a ver casi nada porque bueno, se apaga casi toda la iluminación trasera. Pero realmente es una pantalla excelente para lo que es este teléfono. Aún así, lo que quería aclarar es que el teléfono engaña bastante porque bueno, como dije, si bien es bastante lindo y tiene un panel IPS, es un teléfono de gama media tirando hacia baja. ¿Por qué? Porque el hardware que tiene adentro está bastante limitado y está bastante viejo. Es decir, un Snapdragon S1 está bastante viejo para poder, por ejemplo, jugar juegos 3D o juegos nuevos o aplicaciones un poco más pesadas que bueno, tal vez en el momento en el que salió el L7 afuera no existían. Pero bueno, aún así, el teléfono está pensado para ser un teléfono de gama media baja. Así que no esperen que funcione todo a una velocidad impresionante solamente por su aspecto físico. Veamos el lock screen, que bueno, es uno de los mejores lock screens que vi hasta el momento. Simplemente ponemos el dedo y nos va a mostrar como si fuera un preview. Lo único que tenemos que hacer es salir del circulito y bueno, ingresamos a lo que sería el escritorio. El escritorio y toda la interfaz, que es por supuesto la propietaria del LG, funciona realmente a la perfección. Si bien el hardware que tiene adentro no es el hardware más nuevo del mundo, la verdad es que la interfaz funciona perfectamente fluida. Es realmente uno de los teléfonos más fluidos que hay de lo que sería esta gama, es decir, con este hardware viejo hay pocos teléfonos con esta resolución, por supuesto, porque si tuviera menor resolución le sería mucho más fácil correr el sistema. Y por supuesto también recordemos que estamos corriendo a Ice Cream Sandwich, que es un poquito más pesado que versiones anteriores de Android. Así que en general la fluidez de lo que serían las transiciones de pantalla siempre es perfecta. Lo mismo con el cajón de aplicaciones, va a pasar exactamente lo mismo que con la pantalla. Vamos a ver que bueno, la interfaz de Ice Cream Sandwich del LG L7 es bastante, bastante similar a lo que sería Android Ice Cream Sandwich base, es decir, stock. La verdad que esto está muy, muy bueno. Es decir, si alguno de ustedes corrió CyanogenMod en algún teléfono suyo o tuvo alguna vez Android de base en algún teléfono propio de Google, la verdad que van a ver que la interfaz es bastante similar y eso a mí me encanta. Hay muchas personas que dicen que la interfaz no está muy buena. A mí realmente me encantó porque lo que hizo el LG básicamente fue dejar un poquito lo que sería Ice Cream Sandwich base, ponerle algunos colores y algunas cosas diferentes y hasta agregar algunas opciones un poquito diferentes que están muy buenas. Como por ejemplo acá arriba de todo nos vamos a encontrar con que tenemos la barra al estilo Samsung, que bueno, vendría a ser la barra con todos los botones que nosotros podemos personalizar. Acá en realidad a la derecha de todo vamos a poder elegir qué es lo que queremos ver y qué es lo que no queremos ver. Acá podemos tocar para editar. Y vamos a ver que por ejemplo si queremos sacar el brillo, tocamos acá, volvemos para atrás y listo. Ya no lo vamos a ver más. Podemos por supuesto ir directamente a lo que sería el menú de lo que estamos viendo acá. Por ejemplo si vamos a Wi-Fi y mantenemos presionado vamos a ir directamente al menú de Wi-Fi. Y bueno, la verdad que eso está muy bueno, es una interfaz bastante interesante. Vamos a ir a lo que sería la parte de sistema. Así vemos que bueno, tenemos las opciones de Ice Cream Sandwich clásicas. Y también tenemos algunas cosas más como por ejemplo el ahorrador de energía donde podemos modificar varias cosas para por supuesto cuando tenemos baja batería eliminar algunas cosas como por ejemplo poner el brillo al mínimo, dejar de sincronizar datos con cuentas de mail y de WhatsApp por ejemplo. Así que bueno, está muy bueno. Después en lo que vendría a ser opciones de desarrolladores, también tenemos todas las opciones de desarrolladores de Ice Cream Sandwich. Realmente la interfaz a mí me encantó bastante. El scrolling a veces no es lo más fluido del universo, pero realmente para el hardware que tiene y por lo que es y por supuesto por lo que sale, recuerden que está desde 1300 pesos con plan en personal. Y claro, todavía no se sabe si va a llegar a Movistar, espero que sí, pero todavía no lo sabemos. Realmente el teléfono funciona muy muy bien. Una cosa que sí no me gustó demasiado fue que las teclas capacitivas no tienen vibración. Es decir, cuando las tocamos no nos podemos enterar de que las tocamos o no. Simplemente vamos a ver su efecto en la pantalla, pero no la vamos a sentir. No sé por qué y no hay ninguna opción en todo el teléfono para poder modificar esto, pero bueno. En lo que respecta al escritorio también podemos hacer el pinch to zoom hacia atrás, podemos reordenar las pantallas como nosotros queremos, como vemos sigue siendo fluido. Podemos elegir cuál es el home, o sea cuál es lo que sería la pantalla a la que vamos cuando presionamos el botón del centro. Podemos también por supuesto hacer carpetas si llevamos alguna aplicación a algún lado o arriba de otra aplicación, un icono por supuesto, vamos a crear automáticamente una carpeta. La podemos cliquear, podemos deshacer la carpeta sacando el icono. La verdad que está muy bueno, es bastante personalizable. También por supuesto podemos personalizar algunas cosas más, como por ejemplo si vamos acá al home screen, vamos a poder elegir qué efecto vamos a hacer en la transición de las pantallas. Acá tenemos el básico que vendría a ser el movimiento de izquierda, derecha, común. Y bueno, en este caso tenemos el breeze que vendría a ser ese efecto de estilo carrusel medio raro. Si vamos hacia atrás también vamos a poder encontrar que tenemos algunas modificaciones en lo que vendría a ser el lock screen. Podemos por supuesto cambiar, ¿cómo se ve? Es decir, podemos directamente cambiar el reloj del lock screen. Acá yo, bueno, este vendría a ser el lock screen que viene de fábrica. Yo lo cambié por este porque bueno, personalmente me gustó un poquito más. Está bueno. En realidad los dos están buenos, pero bueno, este me gustó un poco más. Y bueno, la verdad que en general, como dije al principio, es como si fuera la interfaz de Screen Sandwich base con algunas modificaciones buenas que le metió el eje. La verdad que no muchos teléfonos tienen esta cosa de que bueno, a veces cuando se meten con la interfaz pueden terminar modificando algunas cosas y haciéndolas un poquito peor, pero la verdad que está muy bueno que hayan hecho las cosas bien. Por supuesto también podemos modificar lo que sería el dock, la parte inferior de nuestro escritorio. Simplemente mantenemos presionado y podemos quitar el icono, agregar iconos, hacer carpetas, etcétera, etcétera. Así que en lo que es personalización, ya dije, el LG L7 está bárbaro. Pasemos entonces a algunas cosas como por ejemplo el navegador. Vamos a ingresar directamente a la página de Tecno Báfalo, por supuesto. Recordemos nuevamente, el teléfono es un teléfono de gama media tirando hacia baja, así que algunas cosas no van a funcionar perfectamente por la resolución y por el sistema que tiene. Como vemos acá, bueno, a veces tarda un poquito en cargar unas páginas. Realmente no es la experiencia de navegación más rápida que provee hasta el momento, pero bueno, se le puede perdonar un poquito solamente por el tema del hardware y de su precio. Una vez que termina de cargar, vamos a ver que el scrolling en navegación no es lo más perfecto del mundo. Me hubiera encantado que fuera un poquito mejor. Por supuesto, si bien a veces se puede llegar a laguear un poco, no deja de tomar nuestro dedo, es decir, no es que se va a trabar y nos vamos a perder donde estamos. Al mismo tiempo, el pinch to zoom también funciona de la misma manera que lo que vendría a ser el scrolling en navegación. Por supuesto, el scrolling a veces en aplicaciones se ve un poquito mejor que en lo que sería el navegador, así que no piensen solamente que esto es una prueba específica y absoluta de scrolling, es decir, no va a pasar lo mismo en todas las aplicaciones. Pero bueno, en general lo que es navegación y todas las páginas se va a ver de la misma manera. El scrolling puede llegar a ser un poquito más fluido si la página es un poquito más liviana, pero la realidad es que siempre se va a ver más o menos de la misma manera. Aún así, recuerden que no es que se pierde el dedo y se traba el navegador. En la parte inferior del explorador siempre nos vamos a encontrar con lo que vendría a ser una barra especial de LG que le pusieron al navegador, donde acá si presionamos vamos a poder elegir mover el teléfono hacia adelante y hacia atrás, es decir, bueno, acá no llegan a ver porque lo tope, pero si mantenemos presionado y lo hacemos hacia adelante y hacia atrás, al estilo lo que vendría a ser la interfaz propietaria de Samsung con el Galaxy S2 y con el Galaxy S3, es decir, con los gestos que habíamos visto hace un tiempo donde si manteníamos los dedos presionados y hacíamos hacia adelante y hacia atrás, es básicamente lo mismo, pero bueno, es una cosa de LG y tenemos por supuesto lo que vendría a ser un acceso rápido a agregar nuevas ventanas, donde bueno, simplemente clickeamos ahí y vamos a abrir una ventana nueva. Si vamos hacia acá vamos a ver que tenemos básicamente la misma interfaz de Ice Cream Sandwich base para lo que sería elección de las ventanas que tenemos, podemos por supuesto sacar ventanas moviéndolas de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, así que la verdad que está muy bueno. Luego de eso el navegador no tiene muchas otras cosas, así que bueno, ya que vimos eso vamos a pasar a otro tema, como es por supuesto la visualización de videos en YouTube, así que vamos a ingresar a YouTube y vamos a abrir algún video. Después les muestro el teclado, el teclado es exactamente el mismo que habíamos visto en el Optimus 3D, que bueno, es un teclado que está muy bueno, responde bastante bien, es muy cómodo para tipear, especialmente bueno, acá en este caso tenemos una pantalla de 4,3 pulgadas, por lo cual se hace muy simple tipear, pero bueno, nuevamente acá lo único que tenemos es sonido y nada más, es decir, no tenemos vibración, cosa que me hubiera encantado poder ver porque bueno, el feedback con vibración para mí para tipear es algo que tendría que ser estándar y que bueno, es una cosa que me ayuda bastante a tipear. En lo que sería el modo landscape, vamos a ver que bueno, el teclado también está muy bueno, es exactamente el mismo, recuerden que el del Optimus 3D, si no vieron el review se los muestro rápidamente de nuevo, está muy bueno, es cómodo, es muy similar al teclado del Galaxy S2 con la versión de Gingerbread 2.3 y un poquito parecido a lo que vendría a ser el CyanogenMod 9 si es que lo probaron alguna vez. Bueno, de paso ya vamos a abrir el video que vamos a buscar y una vez que carga el video vamos a ver que bueno, los videos generalmente se ven perfectamente. Si bien el hard que tiene, como ya dijimos al principio, no es el mejor hard del mundo, realmente los videos se ven bien y se escucha bastante bien, como pueden escuchar en este momento, si no se volumen. No es el parlante que se escucha más fuerte del mundo, es un parlante que funciona bien y se escucha bien hasta ahí. Es decir, no tiene muchísimo volumen pero va a ser suficiente para utilizarlo normalmente para videos y alguna que otra llamada en altavoz. En la calle tal vez se pueda llegar a complicar un poquito escucharlo si tenemos muchísimo ruido de alrededor, pero si no hay mucho ruido tampoco vamos a tener ningún problema. Así que vamos para atrás y vamos a ver la cámara que es bastante importante. Vamos a ir a la cámara que la vamos a encontrar acá, si no la pierdo. Bueno, ahí ingresamos a la cámara y vamos a ver que la interfaz de la cámara también es bastante similar a lo que era la cámara del L3 si es que vieron su review. Es un poquito más ampliada porque pueden entrar un poquito más de opciones en la cámara cuando tenemos un poquito más de tamaño de resolución de pantalla y aparte de tamaño de pantalla. Vamos a ver que la cámara está todo el tiempo intentando hacer autofoco. Vamos a agarrar algo, por ejemplo, para ver si puede llegar a enfocar. Y bueno, vamos a ver que está todo el tiempo enfocando para macro. La verdad que está bastante buena. Las fotos en macro se pueden llegar a ver bastante bien. Una vez que enfoca y se queda quieta, muy bien, ahí podemos tomar la foto. Por supuesto también podemos forzarla a que enfoque manteniendo presión al botón, pero bueno, siempre va a estar intentando enfocar. Así que, bueno, vamos a ver también algunas opciones, como por ejemplo las opciones que vienen acá. Bueno, son las básicas que son también muy similares a lo que eran las del L3. Tenemos acá para elegir, por supuesto, el flash, el modo de enfoque y las cosas clásicas como efecto de colores, balance de blanco, ISO, etcétera, etcétera. Algo muy importante que también tenía el L3 es que podemos desactivar el tono de la cámara cuando tomamos una foto. Es decir, el cheque que hace cuando tomamos una foto lo podemos desactivar o cambiarlo por uno de los otros cuatro tonos que hay. Personalmente lo desactivo al toque porque generalmente a veces es molesto, así que bueno, directamente lo saco. Y también vamos a ir a la cámara de video. Bueno, la cámara de video recordemos que graba en calidad VGA, que bueno, no es la mejor calidad del mundo, pero imagino que estará limitado por un tema de hardware más que por el sensor trasero de 5 megapíxeles. Así como vimos con la interfaz anterior con la cámara, vamos a tener básicamente lo mismo. Es decir, tamaño de video, balance de blancos. Bueno, en realidad tamaño de video en el otro caso era el tamaño de la foto, pero bueno, no importa. Y algo diferente que vi en este teléfono que no vi en otros teléfonos es la capacidad de poder grabar audio o no grabar el audio. En algunos casos tal vez nos podría llegar a ser útil, pero bueno, en mi caso no. Pero la verdad es una opción que está buena porque no en todos los teléfonos lo podemos llegar a ver. La grabación en video, de paso ya les vamos mostrando algunos ejemplos. Y la verdad que deja bastante que desear, como dije, graba en calidad VGA, así que tampoco le podíamos exigir demasiado. Me hubiera gustado, por supuesto, por lo menos ver grabación en 720p, pero bueno, recordemos que es un teléfono a gama media tirando hacia abajo, así que tampoco le puedo exigir grabar en 720p. Los videos se ven bastante bien, la verdad que no define demasiado. Y bueno, por supuesto, por un tema de resolución tampoco se le puede exigir demasiada resolución y definición. Pero bueno, la verdad que los videos para lo que es una calidad VGA están bien. La reproducción de colores también está bastante bien, no es la mejor del mundo. Pero para lo que es un teléfono a gama media baja está bastante bien. En lo que es imágenes también, en este momento vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver que las fotos salen bastante bien. Lo que hay es un tema de algoritmo, que bueno, acá es como que se sobrepasa un poquito el tema de blur. Lo que hace es eliminar algunos bordes bastante filosos, pero bueno, en realidad a veces siento que se pasa un poquito y quedan un poquito poco nitidas las fotos. Es decir, no es que las fotos están todas borrosas, pero generalmente se les quita un poquito de nitidez y por un tema más que nada de algoritmo y no de cómo saca las fotos la cámara. Pero en general las fotos son buenas para un sensor de 5 megapíxeles. Por supuesto, no es lo mismo que un sensor de megapíxeles de un teléfono de una gama un poco más alta. Recordemos, gama media tirando hacia baja. Las fotos están bastante bien. Los colores se saturan no de la mejor manera. Es decir, no se ven muy lavados, pero tampoco saturan bastante. En algunas fotos puede ser que saturan un poco mejor. Y generalmente es a prueba y error. Es decir, algunas veces va a salir un poquito más saturado, algunas veces no. Una cosa muy muy importante que tienen que tener en cuenta a la hora de grabar es que cuando estén grabando alguna zona con bastante oscuridad el teléfono va a perder bastantes cuadros por segundo. Es decir, se va a aralentar bastante lo que vendría a ser la filmación en todo momento si es que estamos grabando alguna zona con poca luz. Porque, bueno, el teléfono va a intentar compensar por esa baja de luz. Esto se da a costa de una pérdida de lo que serían los cuadros por segundo en la grabación. Así que no está muy bueno eso, pero se los tenía que avisar. En baja luz responde de la misma manera que cualquier otro teléfono a gama baja. Se llena un poquito de ruido el video. No demasiado, no es uno de los teléfonos que vi que se llena más de ruido. Pero bueno, sí por supuesto se llena un poquito de ruido para poder levantar un poquito la exposición y poder ver un poquito de luz. Pero en general, verito, la cámara está bastante bien. Si me preguntan a mí, realmente por lo que es, la cámara está bastante bien. Repito, lo dije muchas veces. Pero bueno, es que es así. Es un teléfono a gama media baja, así que hay que considerarlo como tal. Una cosa que también tengo que aclarar es que el flash, la verdad, que es bastante pobre. Hubiera estado bueno que fuera un poquito más potente. Porque no solamente no le alcanza mucho el rango, sino que simplemente es poca la intensidad de iluminación. Es decir, para poder sacar algún sujeto que está cerca o hacer alguna foto macro va a estar perfecto. Pero alguna foto, alguna por ejemplo, queremos sacar una foto a tres personas que están a dos metros y se va a complicar un poquito. Las personas van a salir un poquito naranjas o con baja luz. Así que bueno, les recomiendo que si están buscando que sí o sí usar el flash, busquen una zona donde haya un poquito más de iluminación. Y antes de salir de la cámara, vamos a ver la cámara frontal. La iniciamos con ese botón de allá arriba. Y la verdad que para ser un teléfono a gama media tirando hacia baja, es una de las mejores cámaras frontales que había hasta el momento. Realmente, bueno, si bien pasa lo mismo con el tema de los cuadros por segundo, a veces como ven en este momento, a veces los cuadros se pueden limitar un poco bastante. La verdad que lo que es reproducción de colores y lo que es cantidad de ruido para videollamadas se ve perfectamente. Define bastante bien también la cámara. Así que la verdad que está muy buena la cámara frontal. Por supuesto, para fotos también va a funcionar de la misma manera. Simplemente lo único que no vamos a tener es autofoco. Tomamos la foto de esa manera, tocando en el botón de abajo y listo. Por supuesto, no vamos a escuchar el sonido de la cámara porque lo saqué antes, como les comenté anteriormente. Pero bueno, la verdad que nuevamente les digo, la cámara frontal está muy buena y para videollamadas funciona perfectamente. Vamos a ir de acá y vamos a ir a algún juego. Porque bueno, por supuesto, el teléfono no es solamente puramente para poder utilizarlo para navegar. Así que vamos a ir a un juego que, bueno, si bien no es un juego pesadísimo, es un juego bastante estándar y común como el Angry Birds Space. Así que bueno, vamos a iniciar el juego y una vez que estemos adentro. Y una vez que ingresamos al nivel vamos a ver que, bueno, a veces, vamos a sacar esto de acá, a veces, bueno, se puede sentir alguno que otro tironeo al estilo lag. Que bueno, está dado justamente por un tema de que el juego no es el juego más liviano del mundo, tampoco es muy pesado, pero bueno, el hard que tiene, la verdad que no lo ayuda demasiado. En general, la verdad, los juegos funcionan bastante bien. Los juegos que son así livianos, es decir, un Angry Birds común o, por ejemplo, algún Tetris, algún juego que no sea un juego en 3D demasiado pesado. Por ejemplo, si le abrimos el Tetris vamos a ver que también funciona perfectamente. Así que vemos que cuando inicia el juego se puede jugar perfectamente, es decir, no vamos a sentir tironeos en juegos de este estilo. Pero bueno, volviendo para atrás, vamos a abrir, por ejemplo, algún emulador. Porque bueno, tal vez muchas personas están mirando este teléfono como un juego para poder jugar. Justamente porque el precio es bastante barato, porque tiene una pantalla de 4,3 pulgadas con un panel IPS, cosa que está bárbaro. Así que, por ejemplo, abramos algún juego común de Sega, por ejemplo, el Sonic 3. Y bueno, vamos a ver que, bueno, lo que vamos a ver es que en realidad vamos a tener bastantes problemas para jugar si es que estamos utilizando sonido. Es decir, por ejemplo, abramos algún nivel cualquiera y vamos a ver que, bueno, la fluidez en lo que sería el juego cuando deshabilitamos el sonido es perfecta. No vamos a sentir ningún tironeo de ningún tipo en ninguna escena. No es que se van a bajar los cuadros en algún momento. Recordemos que, bueno, a veces el hard no es suficiente ni siquiera para juegos de este estilo. Ahora vamos a arrancar a jugar y vamos a ver que, bueno, lo que sería fluidez cuando no hay sonido es perfecta. Así que no vamos a tener problemas. A veces, si es que llega a haber alguna escena en especial muy pesada, se puede llegar a blaguear un poquitito, pero la verdad que son despreciables los tironeos que vamos a encontrar. Ahora bien, si le agregamos sonido, por ejemplo, vamos a ir para lo que serían las opciones, que, bueno, las perdí, vamos a encontrarlas de nuevo. Vamos a ver que, bueno, con el sonido se puede llegar a trabar un poco, cosa que no está muy bueno. Vamos a subir el volumen. Y bueno, a veces, de vez en cuando, puede ser que tal vez en este momento no se note, pero de vez en cuando puede llegar a tironear. Por supuesto se puede jugar con el sonido. Si nos la bancamos y no nos molesta demasiado, que tironee de vez en cuando, no va a ser un problema demasiado grande. Pero bueno, sí es una cosa que les tengo que mostrar. Así que, bueno, lo mismo va a pasar con otros emuladores de juegos de este estilo. Es decir, juegos no pesados de 8 bits o 16 bits. Algo más pesado que esto puede ser que nos llegue a presentar algún problema. Pero bueno, en general, para jugar algunos juegos casuales está bastante bien. Una cosa que pusieron los de LG en toda su línea de Optimus L es lo que sería Quick Memo. Quick Memo lo podemos acceder directamente desde ahí arriba. Y vamos a ver qué pasa con Quick Memo. Es como si fuera una aplicación para anotar. Es decir, vamos a ver lo que sería una foto de donde estamos nosotros. Y vamos a poder, por ejemplo, seleccionar algo y decir, no sé, acá está el widget, por ejemplo. Hacemos una flechita. Después podemos simplemente recortar la imagen. Podemos elegir varias opciones donde, bueno, podemos, por ejemplo, cambiar el tipo de lapicera, el color, algunas cosas más. Podemos hacer una carita feliz ahí, qué sé yo. Un montonazo de cosas. Podemos anotar algo, cosas que están bastante buenas. Si es que, por ejemplo, estamos tomando un llamado. Y necesitamos anotar un número rápidamente. Está bueno eso, la verdad. Que, bueno, que podemos accederlo fácilmente desde cualquier lado. Funciona muy fluido. Y la verdad que al dedo lo toma bastante bien. Responde muy bien. No como otros teléfonos, que a veces la sensibilidad no es la mejor del mundo. Así que, bueno, esto es más o menos Quick Memo para el L7. Por supuesto, en otros teléfonos vamos a encontrar una aplicación similar. Como, por ejemplo, en el Galaxy Note. Pero, bueno, está bueno que podamos ingresarla fácilmente desde el sistema, desde arriba. Y que hagamos la parte de atrás de donde estamos en el momento. Así podemos tomar la nota. Antes de finalizar, vamos a hablar un poquito de las llamadas. La verdad que las llamadas, en general, funcionan bastante bien. No recibí pérdidas de señal. Ni tampoco pérdidas de llamadas, por supuesto. La claridad en llamadas está bastante bien. No es el teléfono con mayor claridad que escuché hasta el momento. Pero la verdad que está bastante bien. No hay ningún problema perceptible con llamadas con el L7. Así que no van a tener ningún drama si es que van a hacer muchas llamadas. Y finalmente, el tema de la batería. La batería, que es de, recuerden, 1700 mAh. Dura un montón. Pero no un montón un día entero. Dura, si lo usamos con moderación, vamos a llegar casi a tres días de uso. Por supuesto, con uso moderado. Realmente, la batería dura muchísimo. Pero muchísimo en serio. Ojo, si vamos a tener Wi-Fi, 3G, GPS y la pantalla al máximo, no vamos a llegar a los tres días, por supuesto. Esto es una estadística que saqué con un uso relativamente moderado. Que es, bueno, es apagando Wi-Fi cuando lo necesitamos. Generalmente utilizando el brillo de la pantalla al casi 30, 40 o 50% como mucho. La verdad que, si la batería dura bastante, si lo dejamos sin cargar a la noche. Es decir, si lo dejamos desconectado y lo dejamos con el Wi-Fi encendido o Wi-Fi apagado. Es decir, sin 3G o un GPS. No se nos van a gastar la batería como sucede en otros teléfonos. Realmente, no lo puedo repetir más. La batería dura muchísimo. Así que están buscando un teléfono cuya batería les dure bastante. Con el L7 van a tener suerte. Esto está dado seguramente por un tema de que, bueno, el hardware que tiene adentro. Es bastante viejo y no consume tanto como el hardware que estamos acostumbrados ahora. Así que, bueno, es una buena explicación para el porqué la batería dura bastante. Así que, bueno, para ir cerrando vamos a dar unas conclusiones bastante rápidas. La verdad que el LG L7, no solo que ya dijimos que funciona bastante bien. La interfaz funciona perfectamente. Es muy personalizable. Tenemos varias opciones de personalización que vimos al principio. Que la verdad que están bastante buenas. Y la verdad que, bueno, no me llamó la atención ir a poder instalar algún otro launcher específico. Como por ejemplo el Apex Launcher o el Nova Launcher. Que, bueno, son launchers bastante conocidos para Ice Cream Sandwich. Eso está muy bueno. Generalmente si la interfaz no me gusta, lo primero que hago es instalar otro launcher. En este caso no. La verdad que, bueno, es bastante personalizable. Esto de la barra de arriba la verdad que está bárbaro. Y el hecho de poder personalizarla también me encantó. Lo que sería navegación, ya vimos, no es lo más fluido del mundo. Pero va a funcionar bastante bien. Recordemos que es un teléfono nuevamente de gama media tirando para abajo. Así que, bueno, tampoco le podía exigir demasiado a la cámara. Lo único que ya dije que me hubiera gustado ver es grabación en 720p. O por lo menos un poquito mejor de grabación. Porque la verdad que si tenemos un sensor de 5 megapíxeles con flash LED y autofoco. Se espera por lo menos algo de grabación un poquito más importante que un teléfono de gama baja. Porque básicamente graba como si fuera el Optimus L3. Así que, bueno, eso es lo que tengo que decir acerca de la cámara. Acerca de juegos, como ya vimos, se pueden jugar juegos básicos. Juegos tal vez no tan básicos también. Pero a veces, por supuesto, de vez en cuando podemos notar algún tirón que otro. Y, en general, el teléfono por lo que es y por lo que sale está muy bueno. Si lo que están buscando es un panel IPS. Y, bueno, por supuesto de tamaño grande como lo que sería el Galaxy S2. La verdad que sí, es como vendría a ser un teléfono para la gente que necesita o que quiere la experiencia del tamaño. Y de un buen panel como el Galaxy S2. Pero que tal vez no necesita de la potencia de un Galaxy S2. Así que realmente es una muy buena alternativa. Simplemente porque el precio es bastante inferior. Y bastante bajo para los teléfonos que se comercializan acá en Argentina. Así que, en fin, el teléfono me gustó bastante. Lo puedo recomendar, por supuesto. Pero, bueno, tiene que ser para un caso donde, como les dije anteriormente. Necesitan o les gustaría un tamaño de pantalla grande. Con un panel importante. Con una tecnología que está bastante bien asentada como es un panel IPS. Pero donde no necesitan una cantidad de potencia de hard interno muy importante. Si se puede embankar el tema de que la navegación a veces no es perfecta. La verdad que es un telefonazo. A mí me gustó bastante. Y si pudiera quedármelo, por supuesto, me lo quedaría. Pero, bueno, por supuesto, no me lo puedo quedar. Así que, bueno, vamos cerrando con el review. Soy Nicolás Fishman de TecnoBafalo.com.ar Este fue el review del Optimus LG L7. Y nos vemos en próximos reviews luego de la frase del día.